Antes de todo, buenos días. Nos encontramos aquí en la casa artesanal Chiritrapoto. Hoy les vamos a presentar cómo se saca la fibra del moriche. Como pueden observar, esta es la planta del moriche. Esta se encuentra los morichales. Para nosotros tener la fibra del moriche, ella saca un cogollo por aquí, por esta parte. Un cogollito, y ese cogollo se corta y luego se trae hasta acá, hasta la casa artesanal, donde se saca la fibra del moriche. Primeramente, esta es la artesana que está aquí sacando la fibra del moriche, Rosa Margarita Carreño. Por cultura, desde nacimiento, llegamos a este aprendizaje. Y aquí, como pueden observar, se está sacando la fibra del moriche, que llamamos nosotros cogollo. O sea, tradicionalmente lo llamamos nosotros cogollo, los indígenas. Esto lleva un proceso, como están viendo aquí. Después que esto esté listo, esto se coloca en el sol, donde pasa un día, o sea, que le pega el sol y luego se saca. Se saca, y eso queda como una especie de un moño, como una especie de un moño, y luego se deja por las noches, se deja afuera para que agarre el sereno, para que ella agarre el sereno y luego queda, o sea, la fibra queda suave. También lo estamos procesando, que cuando ella, para sacar la fibra del moriche, también se hace otro, o sea, otro método, pues. Lo lavamos con agua tibia y jabón, y donde sale más blanco. Pero, también tiene, o sea, todo tiene su proceso. Que cuando se lava la fibra del moriche, no sirve para hacer chinchorro, porque eso se va debilitando. O sea, le queda muy blandito, o sea, le queja la materia tibia. Y ahí es donde se rompe el chinchorro. Por tal motivo, entonces, para elaborar el chinchorro, no se, o sea, no se, no se pasa por el agua tibia. Yarema, esta fibra de moriche es la que se utiliza para todo lo que son los tejidos. Sí. Todo el tejido, como pueden observar allá, están los chinchorros, sombreros, carteras, gallinas. O sea, todas estas piezas de este salín se elaboran con la fibra del moriche. Aparte, aparte de que tenemos, después que sacamos la fibra del moriche, queda lo que llamamos la penca. También la estamos utilizando como fabricación de esteras, como pueden observar allá. Hay una estera y también se están elaborando las escobas. También estamos elaborando la escoba. ¿Para qué? Para que este material no se pierda. O sea, todo lo estamos reciclando. Todo es útil. Toda la materia es útil. Aparte, la escoba se saca de este material para que no se desaticie. Y cuando esta palma se seca, que queda seca también, ella lleva una varillita por el medio. También es utilizado para hacer los papagayos. Ya todo es útil del moriche. Aparte, aparte de que también es utilizado como abono orgánico para nuestro semillero. Para nuestro semillero es utilizado el abono orgánico que da el moriche. Aunque esto es algo ancestral, por supuesto, que viene de generación en generación, ¿verdad? ¿Ustedes en el caso de la organización de ustedes, cuánto tiempo tienen? O sea, organizados tenemos desde el mes de diciembre, tres meses. Pero han avanzado bastante, se puede ver. Sí, porque ya eso viene, o sea, eso nace con nosotros. Eso nació y es una cultura que llevamos nosotros desde que nacimos, pues. Porque yo recuerdo que cuando yo tenía cinco años, nosotros nos reuníamos en grupo, en grupo conjuntamente con mi madre que está allá y mis otras hermanas. Nosotros, este, implementábamos pues la elaboración de artesanía, toda clase de cosas de artesanía. Y aparte de, o sea, no solamente se sacan las fibras de moriche. O sea, es un material, o sea, es una materia prima muy útil. Muy útil con nosotros los indígenas. Aparte de que se sacan las fibras, tenemos el material comestible que es el fruto de moriche, que es la cosecha en el mes de agosto, son tres meses de cosecha. Por eso nosotros los indígenas nos alegramos en el tiempo de cosecha de moriche, porque andamos por ahí con nuestras maras recogiendo esos moriches. Y eso es, lo utilizamos como, lo llamamos nosotros los indígenas, como carato. Carato de moriche, exactamente. Sí, los criollos lo llaman el jugo. Y aparte de eso, elaboramos también los helados. Ahora, ustedes, aun cuando no se cultiva por aquí, por la zona, ¿también trabajan con la fibra de curagua? Sí, también se está trabajando con la fibra de curagua, que viene del estado Moná. ¿Cuántos años? Sí. Sí. Sí.